Amigos, pongan atención, pues el Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió a la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido y otros países. Veamos. No se trata de una nueva cepa. Es el mismo coronavirus que, como ustedes conocen bien, muta. Este es algo que es corriente, es natural, se espera que haya estas mutaciones, estas variantes dentro del mismo coronavirus. Esto es lo que fue detectado en el Reino Unido, ha sido verificado en otros países y, por tanto, la resolución que ahora ha firmado el señor presidente tiene que ver con aquellos países en los que hay evidencia de que el mismo virus mutado de la cepa del coronavirus ha estado en los otros países. Existe plena capacidad, inclusive las situaciones están muy sostenidas, al igual que en las últimas dos o tres semanas. No ha habido variación, no hay demanda de camas en ninguno de los hospitales. Si bien es cierto, esto puede aumentar en las próximas debido más bien a problemas internos antes que externos. La parte internacional sí hay que tener cuidado, pero aquí el problema va a ser todo lo que son las aglomeraciones, las fiestas, las compras navideñas, los festejos, las aglomeraciones por asuntos políticos, etc. Y esa es la razón de la que nosotros debemos cuidarnos. Pero existe plena capacidad, tanto a nivel de hospitalario como para continuar con lo que hemos hecho bien desde el principio.